estimados maestros su escritora rosemary tapia les ha seleccionado unos vídeos con las novelas que están recomendadas para primaria travesías mágicas niña bella vida de compromiso y para sexto grado un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying travesías mágicas el mundo fascinante lleno de aventuras que nos invita a despojarnos de los esquemas rígidos a los que nos hemos habituado en la vida de adultos esto es travesías mágicas un delicioso viaje viaje a los años de la infancia cuando la imaginación se expande con completa libertad y absolutamente nada es imposible rosa elena y raulito su amigo imaginario gabriel viajan en el tiempo resuelven situaciones familiares que quedaron pendientes niña bella sayuri moreno es una niña de clase media alta destinada a una vida llena de comodidades sin embargo desde su temprana infancia habrá que enfrentar una serie de retos su padre pierde el trabajo y caen en la extrema pobreza cuando parece que toda la esperanza se agota y el camino se torna más oscuro es momento de hacer brillar la luz interior un grito desde el silencio el acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando la humanidad desde tiempos muy remotos sin embargo en los últimos años se ha prestado especial atención atención teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos y las víctimas el agresor y los espectadores en un marco tenebroso en torno a niños y jóvenes quien por ser que resulta vulnerable ante este flagelo vida de compromiso semblanza de rosa rodríguez de papia maestra consagrada esposa mujer que a lo largo de gran parte del siglo 20 formó junto a su esposo santiago un hogar sostenido en valores bajo criterios de respeto responsabilidad amor unión solidaridad y que aún deben ser cimientos de toda familia como la maestra rosa se entrega a la educación como una misión ya sostener su amor su hogar con amor y dignidad